El restaurante de la Vista 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 Pues verdad, enhorabuena, es un complejo precioso aquí en Aldiana Y que bueno, te seguiremos viendo este verano Porque hace mucha calor y es mucho trabajo Pero cuando podamos, aquí venimos a la Vista Que se come muy bien, gracias Rafael Gracias por venir Gracias por venir